El bello gancho le pregunto a la gallina El bello gancho le pregunto a la gallina Y lo que pasa me veo muy asustada Es que recibo recortes por la gallina Que por su culpa me frían en la domina Pero que por su culpa me frían en la domina ¡Venga! 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 El bello gancho le pregunto a la gallina ¡Venga! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!